Aprendo en Casa, una iniciativa del Ministerio de Educación. Tercer y cuarto grado de secundaria. ¡Aprendemos juntos con Yavilé! ¿Por qué me siento así hoy? Nada me gusta. No sé cómo peinarme ni nada. ¡Hola, chicas y chicos! Bienvenidas y bienvenidos a Aprendo en Casa, una iniciativa del Ministerio de Educación. Disculpenme, hoy no me siento muy bien. Estoy un poco desganada, aunque de hecho verlos me ha alegrado el día. ¿Ustedes también tienen días así? No sé, me siento fastidiada. Me veo al espejo y quisiera verme mejor. No sé cómo explicarlo. Pero la verdad es que no quiero sentirme así. Entonces, lo mejor es buscar una solución rápida. Hola, Yamile. Hola, Gugliana. Hoy me siento con la energía casi al 0%. Muy decaída. ¿Tienes información en tu data de cómo hacer para sentirme mejor? Buscando en la data. Un estilo de vida saludable es la respuesta, Yamile. ¿Estilo de vida saludable? ¡Claro! Como cuando activamos nuestro cuerpo, ¿no? ¡Empecemos! Hola, amiguitas y amiguitos. Espero que estén listos para una nueva aventura al ritmo del festejo. El primer paso básico nos sirve para entrar en calor. Es muy fácil. Presta atención. Damos un paso adelante, meneamos y hacia atrás. Bien. Adelante, meneamos y hacia atrás. Conmigo. Adelante, meneamos y hacia atrás. Seguido. Adelante y hacia atrás. Muy bien. Ahora acompañamos con los brazos. Brazos asensivos. Eso es. Bien. Eso. Muy bien. Cadera, colocamos y hacia atrás. Y por último, un pequeño salto despegando nuestra pierna. Y, 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 eso es. Muy bien. Uno, y, dos. Muy bien. Lo hacemos lento, ¿va? Y, uno, y, dos, y, tres, y, cuatro. Muy bien. Ahora voy a colocar pierna adelante, regresa, adelante, regresa. Quebrando un poco la espalda. Bien. Moviendo la cadera. Y, uno, dos, uno, dos. Y, dos, sí, vamos. Y, quiebro, 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 quiebro. Muy bien. Nuestros brazos van a estar de forma, dibujando un triángulo. Y hacemos, uno, dos, uno, dos. Eso es. Y, uno, dos, uno, dos. No te olvides de quebrar la espalda y mover la cadera. Combinamos el primer paso con el segundo. Va. Básico. Eso es básico. Muy bien. Uno, y, dos. Segundo. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. Dense en cuenta que el movimiento de nuestra cintura es la que guía el ritmo de las manos y de los pies. Vamos una vez más. Cinco, seis, siete. Y, uno. Y, dos. Y, uno. Y, dos. Y cambiamos. Baja. Un, y, dos. Y, uno. Y, dos. Y, uno. Y, dos. Y, dos. Y vamos a terminar con una vuelta. Mando en la cadera y mano arriba. Meneo. 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 Y regreso. Y meneo. Y meneo. Meneo. Y regreso. Muy bien. Y estamos listos para demostrar nuestros movimientos en cualquier fiesta. Hasta pronto. Gugliana, tenías razón. Ya me siento un poco mejor. Hay que aceptar que siempre hay días buenos y días malos. Hoy me levanté no tan bien como otros días. El secreto es practicar un estilo de vida saludable. Pero, ¿eso ayudará a mejorar mi autoestima? Evidentemente. Pero, ¿por qué debemos practicar un estilo de vida saludable para mejorar nuestra autoestima? Es una respuesta compleja. Entonces, necesitamos iniciar una investigación. Estilo de vida es un conjunto de condiciones en las que se desarrolla la vida de las personas en la sociedad, en las cuales se pueden incluir aspectos sociales, económicos y culturales. Claro. El estilo de vida es la forma como se comporta una determinada cultura, pueblo, grupo social, familia e incluso un individuo. El estilo de vida es la forma de vivir de las personas y cómo se relacionan con un ser social en condiciones concretas y particulares. Según la OMS, el estilo de vida es una forma general de vida basada en la interacción entre las condiciones de vida en un sentido amplio y los patrones individuales de conducta determinados por factores socioculturales y características personales. Entonces, entiendo qué es el estilo de vida particular de cada persona, pero, ¿qué hace que un estilo sea saludable o no? Creo que es momento de... Hacer visible lo invisible, las voces de las y los estudiantes. Voy a recorrer todo el país, de norte a sur, de este a oeste, para hablar con las chicas y chicos de tercero y cuarto de secundaria. Hola, Yamile. Hola, chicas y chicos. Hola, Yamile. Hola, chicos y chicas. ¿Qué consideras que es llevar un estilo de vida saludable? Lo que considero yo que es llevar un estilo de vida saludable es tener pensamientos y actitudes positivos, las cuales beneficien nuestro cuerpo y asimismo mentalmente. Ello se basa en una alimentación saludable, asimismo en una rutina de ejercicios que nos agrada. Para llevar un estilo de vida saludable, para comenzar, yo aconsejaría aceptar todas nuestras emociones y no invalidarlas, por más de que no siempre se vean positivas, pero también llevarlas de manera asertiva. También recomendaría hacer ejercicio frecuentemente y tener una dieta saludable que nos permite estar cómodos con nosotros mismos y nuestro cuerpo. ¿Qué aconsejarías hacer para llevar un estilo de vida saludable? Realizar diferentes tipos de ejercicios, claro, realizar los que nos agradan y también basarnos en una alimentación saludable y nutritiva. Yo considero que llevar un estilo de vida saludable conlleva realizar acciones cotidianas que procuren nuestro bienestar físico, emocional, social y nuestra relación con el medio ambiente. ¡Qué interesante la información que nos comparten! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! De lo que has leído, se puede inferir que se pueden prevenir situaciones como las que tú sentías con la práctica de hábitos saludables. Claro, exactamente eso pensaba. Actitudes, comportamientos o hábitos relacionados al ámbito emocional, pero también al físico. ¿Qué les parece si seguimos con nuestra investigación? ¡Conectémonos con la profesora! Ojalá esté disponible para ayudarnos. ¡Hola, Yamile! Hola, profesora Carla. Estamos hablando del estilo de vida saludable y cómo ciertas actividades o hábitos afectan nuestra salud. ¡Qué coincidencia! Justo tengo esta información a la mano. Existen ciertos factores que impactan en la calidad de tu estilo de vida en dos ámbitos, la salud física y la salud emocional. Quisiera saber un poco más al respecto, para que las y los estudiantes tengan información respecto a los aspectos que implica practicar un estilo de vida saludable. Por supuesto, Yamile. Empecemos por la salud física. Consiste en el bienestar del cuerpo y el óptimo funcionamiento del organismo y es esencial para el mantenimiento y la prevención de las enfermedades, para todas las personas y a cualquier edad. ¿Y cómo hacemos para mantener una salud física óptima? Es necesario ejercitarse, alimentarse adecuadamente, dormir lo suficiente y en horas adecuadas, cuidar la higiene de nuestro cuerpo, tener un espacio de ocio y tiempo libre saludable y evitar consumir productos tóxicos para la salud, como el alcohol o el tabaco. Sí, siempre he escuchado que los ejercicios físicos se deben realizar de manera regular. Si recién comienzas, debería ser tres veces por semana. ¿Y cuáles les podríamos recomendar a las y los estudiantes? Quizá aquellos que desarrollen la tolerancia cardiorrespiratoria o capacidad aeróbica, tales como caminar, trotar, correr, nadar, hacer ciclismo o baila aeróbico y sus variantes. En mi sistema encuentro información relevante al respecto. La inclusión de actividades físicas, que acumulen 30 minutos diarios, ayudan a prevenir las enfermedades derivadas de una vida sedentaria, como enfermedades del corazón, la hipertensión, diabetes, osteoporosis, obesidad, disturbios musculares y articulares y otras afecciones discapacitantes. Y para eso también es importante una dieta balanceada, ¿verdad? Exacto. Una dieta equilibrada es una alimentación saludable, que se rige por incluir todos los alimentos contemplados en la pirámide nutricional, pero en las proporciones adecuadas y en la cantidad suficiente para mantener las necesidades nutricionales del organismo, en función del consumo energético que éste realiza con la actividad diaria. Hoy tenemos un especialista aliada que nos va a hablar un poco más del tema. ¡Excelente! ¡Uy! Parece que ahorita no puede contestar. ¿Les parece si vamos a una pausa y regresamos con eso y más? ¡No se vayan! Seguimos en el programa y estamos contentas y contentos porque la vacunación contra la COVID-19 sigue a paso firme. Sigamos cuidándonos y esperemos nuestro turno para poner el hombro por el Perú, por los nuestros. Ahora sí, ¿intentamos llamar? Sí, es interesante que una especialista nos explique de qué manera se relacionan todos esos hábitos que contribuyen al bienestar de la salud. ¡Buenas tardes! Gracias por acompañarnos. Tenemos algunas preguntas. ¡Buenas tardes, Yamilé! Estoy atenta a tus preguntas. ¿Qué significa somos lo que comemos? Me parece que eso es algo que se decía anteriormente, pero gracias a diferentes estudios podemos decir que el resultado de lo que somos no solamente es lo que comemos, sino también cómo lo comemos, con qué frecuencia e inclusive existen factores psicológicos que influyen en lo que somos día a día. Sabemos también que existen diferentes tipos de alimentos y que cada uno de ellos cumple determinadas funciones en nuestro cuerpo, debido a todos los nutrientes que contienen, como las frutas, las verduras, las carnes, los granos y las semillas. Para que podamos aprovechar sus beneficios es necesario que los consumamos en su estado más natural. ¿Es suficiente con comer saludable para tener una buena salud física? Claro que es importante. Si nos alimentamos saludablemente, nuestro cuerpo tendrá el mejor combustible de todos. Pero lo que también es importante es saber cómo utilizar ese combustible. La mejor manera de utilizarlo es gastándolo en actividad física. En la actividad física que a ti más te agrade y que te permita mantenerte constante en ella, cómo salir a montar bici o salir a correr e inclusive bailar puede considerarse como actividad física si lo haces de manera constante durante toda la semana. Para poder mantenernos saludables es importante vivir en un equilibrio entre lo que nos gusta hacer y lo que nos beneficia. Recordemos que la actividad física no es solamente para bajar de peso. Cuando la practicamos constantemente nos mantenemos en un mejor ánimo debido a las diferentes hormonas de estabilidad que nuestro cuerpo segrega después de practicarla. ¡Cuánta información relevante! Muchas gracias a nuestra aliada porque ahora comprendemos más sobre la salud física. Profesora, y también mencionó la salud emocional. Sí, la salud emocional representa aquella capacidad requerida para mantener relaciones armoniosas con los demás, satisfacer nuestras necesidades sin afectar a otras personas y ser capaces de participar de manera responsable en los espacios físicos y sociales de nuestro entorno. La salud emocional tiene una dimensión asociada al desarrollo mental, en el que se desarrollan habilidades para aprender y poseer capacidades intelectuales, procesar información y actuar sobre la base de ella. Yo me imagino que si nosotras y nosotros tenemos una apropiada salud emocional, vivimos en equilibrio. Posee un equilibrio interior, intelectual y afectivo. Cuando esto sucede, la persona vive satisfecha de sí misma. Se siente bien con relación a las demás personas y puede hacer frente a las exigencias de la vida. Aprende a controlar sus sentimientos y sus conflictos efectivamente. Es decir, expresar las emociones con facilidad y de forma apropiada. Siempre se escucha de la importancia de la salud física, pero debemos prestarle atención también a la salud emocional. Entonces, las personas que consistentemente tratan de mejorar su salud emocional, tienden a disfrutar mejor la vida. Tenemos a otro especialista aliado para hablarnos de la importancia de llevar un estilo saludable. Buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Tenemos algunas preguntas para usted. Buenas tardes, Yamile. Muchas gracias por la invitación. Estoy atenta a tus preguntas. ¿Qué importancia tienen nuestras emociones y convivir pacíficamente con llevar un estilo de vida saludable? Nuestras emociones son generadas por nuestros pensamientos, por la interpretación que le damos al mundo. Cuando nosotros vivimos una situación específica, sea la que fuese, activamos ciertas creencias, que son estos pensamientos o estas interpretaciones que le damos a lo que sea que nos están sucediendo. Entonces, las interpretaciones que nos damos nos van a generar emociones saludables o no saludables. Tú tienes que elegir por dónde vas a guiar esto. Y también es sumamente importante tener un entorno de relaciones pacífico, no estar peleando todo el tiempo, mirar al otro y relacionarte con empatía, poder vincularme con mi familia, con mis amigos de una manera donde yo siento que me siento acogida por ellos y que yo también les doy a ellos de forma recíproca lo que quiero recibir. Porque es ahí donde vamos a activar interpretaciones saludables del mundo, creencias que no nos limitan y así poder experimentar emociones saludables. ¿Qué cuestiones debemos considerar para trazar un plan de vida en metas personales con un estilo de vida saludable? Para trazar un plan de vida y alcanzar las metas que me propongo, lo primero que tengo que preguntarme es realmente qué quiero yo. ¿Cuáles son las áreas de mi vida donde yo siento que estoy realizando un buen trabajo, donde quiero mejorar? ¿Qué áreas influyen? Y para eso es muy importante el trabajo con uno mismo, el autoconocimiento, el autocuidado. Yo soy importante, yo valgo, ¿qué quiero yo? ¿Qué me importa a mí? Para luego poder trazar metas claras y poder llegar a ellas con aspiración, con disciplina, con constancia. Salud física y emocional. Nuestra especialista aliada nos ha ayudado a comprender que, así como es importante cuidar de nuestro cuerpo, también es necesario cultivar nuestra salud emocional. ¿Y qué implica ello, Yamile? Pues, de lo que he escuchado, establecer relaciones sanas y duraderas con amistades, aprender a gestionar nuestras emociones, identificar nuestros procesos mentales sobre los que construimos nuestros valores y creencias. Debemos ser tolerantes con los estilos de vida de las y los demás. Muy bien, Yamile. Si no nos marcamos metas personales para llevar un estilo de vida saludable, podríamos caer en unas prácticas negativas de vivir por vivir. Claro, estilos de vida negativos para nuestro bienestar. Y eso repercutirá en tu autoestima. Sí, porque al cuidar nuestro cuerpo y mente, tendremos una percepción positiva de nosotras y nosotros mismos. Y poco a poco, al alimentarnos de manera sana y tener una rutina de hacer ejercicio, nos sentiremos mejor y con más energía. Y esto influirá en una percepción positiva de nosotras y nosotros mismos. Yamile, profesora, en mi sistema tengo un listado de tres hábitos y conductas recomendados para un estilo de vida saludable. ¡Queremos oírlos! Ocio y tiempo libre saludable. Práctica de hábitos alimenticios correctos. Controlar efectivamente el estrés negativo. ¡Bravo! ¡Qué tales recomendaciones, Gugliana! Pero cuéntame, ¿cómo es el ocio y tiempo libre saludable? Se trata de involucrarse en actividades que se realizan durante el tiempo libre del individuo. Sana recreación. Por ejemplo, practicar ejercicios o deportes. Admirar la naturaleza, reunirse con las amistades, escuchar música o tocar un instrumento musical. Manejar bicicleta, juegos de mesa o de computadora. Leer un libro. ¡Son muchas! ¿Y cómo es la práctica de hábitos alimenticios correctos? Como lo mencionamos antes, nuestras comidas deben ser balanceadas con una gran variedad de alimentos. Recomendaciones. Desayunar siempre a una determinada hora. Reducir el consumo de alimentos altos en grasas saturadas, colesterol, azúcar y sal a niveles no perjudiciales a la salud. Preferir el consumo de alimentos altos en fibra y almidones. Mantener el porcentaje de grasa corporal en proporciones no peligrosas al bienestar. Y el último era controlar efectivamente el estrés negativo. Es decir, las tensiones. ¿Y cómo las controlamos? A veces es involuntario sentirnos así. Una sugerencia es adaptarse a situaciones de la vida que provoquen frustraciones y problemas emocionales. Esto se establece mediante la práctica de ejercicios de relajación, meditación, descanso adecuado y ejercicios o actividades recreativas constructivas. Estoy feliz porque siento que con esta investigación no solo he aprendido mucho, sino que también ayudamos a las y los estudiantes que nos están viendo. Claro que sí. Es relevante que todas y todos sepamos que llevar una vida saludable tiene muchos beneficios. Como mejorar el estado de ánimo. Así es, porque cuando estás relajado, haces deporte y comes sano. Tu cuerpo simplemente se siente bien consigo mismo. Como hoy, que inicié este programa con cierto malestar anímico, pero solo con activarte ya me sentía un poquito mejor. Y bueno, con esta investigación y la ayuda de todas y todos ustedes, pues es imposible seguir triste o sentirse mal. Y tendremos un mejor estado físico, ¿no? Tener una alimentación balanceada y realizar ejercicios aumentan las capacidades físicas. Y por si todos estos beneficios fueran pocos, también desarrollarás mejor tu cerebro. ¿En qué sentido? Con el pasar de los años, nuestras habilidades motoras van perdiendo nitidez. Por eso es necesario realizar actividades físicas y mentales y llevar una alimentación sana para reducir el deterioro de la memoria y otras funciones vitales cerebrales. Estoy sorprendida. Con todos estos beneficios, ¿quién no quisiera practicar una vida saludable? Bueno, a veces puede ser difícil ser tan disciplinada, pero poco a poco se puede lograr. Por supuesto, Yamile. Qué bueno que haya sido útil para ti este programa. Gracias por iniciar esta investigación. No, gracias a usted, profesora. ¡Nos vemos pronto! Este programa lo inicié con la energía muy abajo, pero gracias a ustedes, a la profesora Gugliana y toda esta información nueva, me siento feliz y animada a seguir con las investigaciones. Estar así ahora es una decisión y practicar un estilo de vida saludable es algo que ya decidí para mi vida. Tener un estilo de vida saludable es importante porque mejora nuestra calidad de vida y la relación con nosotras y nosotras mismos y con las, los demás. Un estilo de vida saludable implica un conjunto de hábitos que repercute en una adecuada salud física y salud emocional. Permite mejorar la autoestima y la convivencia con las demás personas. ¿Saben qué? Esta cartilla informativa en la que andan trabajando será de mucha ayuda para promover todo esto de lo que andamos hablando. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Mañana seguiremos con más investigaciones nuevas. ¡Chao, chao, chao, chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!